En las panaderías de Damasco acumulan harina para tener reserva en caso de ataque. El miedo hizo que la gente hiciera horas de cola para comprar el pan. El Estado subvenciona estas bolsas de kilo y medio que se venden casi gratis. El director de la panadería dice que cada vez que hay una situación de emergencia ocurre lo mismo y que están listos si finalmente hay intervención internacional. La población respira tranquila tras el retraso del ataque y la disposición del gobierno a colaborar en la entrega del arsenal químico. En las calles comerciales las tiendas están bien abastecidas. El problema es que los precios se han disparado y cada vez es más complicado llegar a fin de mes. Los sirios viven al día. Este joven asegura no tener miedo a la amenaza de Estados Unidos porque toda la vida ha vivido bajo esta misma sensación. Alimentos como la carne son ahora inalcanzables para la mayoría. Los habitantes de Damasco toman oxígeno con el cambio que ha experimentado la situación sobre Siria en las últimas horas. Eso sí, aquí los ciudadanos de a pie están literalmente ahogados por la dureza de la economía de guerra. Los miembros de la oposición nacional esperaban que la tensión se relajara. Anas Youdé pertenece a la Asociación Construcción del Estado Sirio y piensa que todo es un juego entre las grandes potencias para terminar en la mesa de negociación. Damasco mira a Washington y Moscú. El futuro de estos ciudadanos se decide muy lejos de estas calles.